¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Bueno, en esta ocasión vamos a ver el mejor método para llevarnos dinerote. Oh, sí, claro que sí. Y bueno, para ello nos vamos a ir a nuestro laboratorio creativo donde vamos a tener esta carrera de nuestro amigo Karma Driving. Es el autor original de esto. Si lo ven por ahí en otro lado con otro texto, no. El mero mero que lo hizo es nuestro amigo Karma Driving y aquí está el código para compartir 179-680-172, mis chamacos. Así que, bueno, muy importante. Pásenle su canal también, ¿verdad? Un canal que está en inglés, pero bueno, está bastante entendible la situación. Así que por ahí dense la vuelta, mis amigos. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrarle a esta carrera. Repito, 179-680-172, pero quédense a todo el video porque por aquí hay unos detallitos que tenemos que ver y son muy importantes. Bueno, vámonos entonces en individual y tomamos este coche. Fíjense, este coche es el más adecuado para esta pista, para hacer este truco, ¿de acuerdo? ¿Pueden hacerlo con otro? Sí, pero el recomendado es este, ¿de acuerdo? Bueno, Rally Fighter 2014 de Local Motors. Ese es el coche que debemos de tener para que esto se lleve a cabo de la mejor manera, ¿de acuerdo? Y bueno, ya saben, también tenemos compras de coches. Comenten, comenten por aquí, dejen su perfil y su coche a 24 horas por donación. Son seis coches, ¿qué verdad? Seis coches por donación de un dólar más uno si se hacen miembros. ¿Les conviene hacerse miembros por qué? Porque a la larga pues les voy a estar comprando un coche más. Y también en sorteos tienen la oportunidad de ganar un coche más. En vez de uno van a ser dos. Ok, bueno, pues entonces aquí dice iniciar evento de carrera, pero antes de eso nos vamos a dificultad y ajustes mis chamacos. Aquí en dificultad vamos a poner esto, ok. Vamos a irnos por aquí, vamos a ponerle invencible. Vamos a irnos a desactivar esta parte, el antibloqueo. La dirección, la dirección la vamos a poner en simulación. Control de tracción, no. Control de estabilidad, no. El cambio de marcha lo vamos a poner en manual, ok. Manual, así debe de estar. Y bueno, la línea de conducción completa. Gasto de neumáticos, ninguno. El rewind lo vamos a tener activado. Y el control de lanzamiento lo vamos a desactivar, ok. Así deben de quedar sus ajustes, mis amigos, para que esto funcione. Oh, sí, baby, a la perfección. Y una vez que los tenemos listos, pues nada más le vamos a dar en guardar, ok. Ahí está, guardamos. Ya está listo. Y ya podemos iniciar nuestra carrera, ¿de acuerdo? Y bueno, también recordarles que debemos de tener nuestras maestrías abiertas. Incluida esta, que nos da 25% extra de experiencia, ¿verdad? Todas, ábranlas para que puedan aprovechar al 100 este truco, mis amigos. Una vez que ya tenemos el coche, que está de stock. Y tenemos también lo que es el evento, que ya comentamos cuál es. Además de las maestrías. Pues, ya podemos iniciar esto. Fíjense ustedes cómo iniciamos por aquí. Pasamos el primer punto de control. Y de inmediato nos vamos a lo que es la derecha. Pasamos este avión. Y casi para llegar a esta barda, este enrejado más bien. Nos encontramos estos rotoplast, estos tambos del agua gigantes. Y lo que vamos a hacer aquí es tratar de quedarnos solamente con las llantas delanteras. Ajá, tal como lo están viendo ahí. Ahí yo ya estoy, incluso me he llegado a frenar totalmente. Y meto freno de mano y acelerador, ¿ok? Normalmente debería de quedarse ahí atorado, ¿ok? A mí no me sucedió, como están viendo, logré entrar. Sin embargo, ya me marca ahí, Money at XP Mode Activated. ¿Qué quiere decir? Que ya está activado ese modo. Y que voy a estar obteniendo lo que es este CR. Este medio millonzote que me voy a ganar de voladísima, chamacos. Y bueno, también recuerden que por ahí está lo que es el perfil de nuestro amigo. También su YouTube. Y nos comenta que cualquier RWD, cualquier carro que tenga este tipo de tracción. Pues va a funcionar para este truco. Aunque, como siempre, el más recomendado es el que les estamos diciendo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está. Vamos a tener que esperar un poquito. La verdad que es bastante, bastante rápido. Y ya quedó, ¿no? Ahí lo vemos. ¡Oh, sí! Hasta por acá escuché otro coche. ¡Qué obole! Bueno, ahí está entonces. Ya quedó esta carrera. Y vamos a ver nada más las recompensas que nos dio. ¡Oh, sí! Que están chulas de bonitas, mis chamacos. Claro que sí. Ahí estamos. Entonces, claro que vamos a ganar, por supuesto. Y, inclusive, nos dan aquí una Will Spin. ¿Verdad? Un sorteo. Y llegamos a la pantalla donde también nos dan nuestras recompensas. ¿Ok? Recordándoles lo que dice la plaquita. Deja like. Vean ustedes la experiencia. ¡Oh, chulada! Pero el CR Asu 528. ¡Qué bonito! Bueno, mis amigos, me despido. Como bonito es su like y su suscripción. ¡Bye!